Pues por más que lo grabé todo, pa, no, no lo van a expulsar. ¿Pero cómo que no lo van a expulsar? Esa es una locura. Vender drogas es un delito, como matar o como robar. De cualquier forma, estoy muy orgulloso de ti. ¿Por qué no me avisaste para que te ayudara? Pues porque por primera vez quise hacer algo sola, pa, sin que nadie me ayudara. Bueno, aunque lo hicimos entre Vico, Selena y yo. Ay, Giovanni también. Gracias. Gracias, no, 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 de nada. Señor, usted no se preocupe porque yo a mía la voy a cuidar mucho. Bueno, vale, pues me voy entonces. Oiga, este, ¿se acuerda de la cena que nos debe? ¿Por qué? ¿Que tienes mucha hambre? Está bien, los invito esta misma noche, ¿está bien? Ay, pa, con los estritos que están ahorita en el colegio, no me van a dejar ir. No te preocupes. Yo le voy a avisar a Pascual y le voy a pedir permiso. Y seguro que te lo da. ¿Me acompañas? Sí, vamos. ¿Qué me querías decir, papá? Es un tema delicado, hija. ¿Tú recibiste una foto de tu madre? ¿Tú me la mandaste? No, no fui yo. ¿Y eso es que no sabes? Pues, me enteré aquí en el colegio. ¿Pero quién te dijo? Pues, fue una llamada anónima. No dijeron nada. No, papá, no inventes. Te lo dijo el pandroso de Miguel, ¿verdad? ¿Por qué dices una cosa así? Porque no lo soporto, porque siempre te está diciendo cosas y a veces hasta son mentiras. Bueno, mía, basta. No es lo importante ahora. Quiero ver esa foto. Quiero saber si traía algún mensaje. Mira, primero tienes que saber que no... No era una foto de mi mamá. Era un recorte muy viejo, como de un periódico y... Y en la foto había una banda de rock. Yo creo que esa es la banda donde ella trabajaba, ¿no? No, ella no trabajaba en ninguna banda de rock, mía. A veces ayudaba para divertirse. No tenía nada que ver con todo ese mundo. Con todos esos locos. ¿Por qué te pones así, papá? A mí me gusta saber que mi mamá era una artista. Ya te dije que tu madre no tenía nada que ver con todo eso. Ella pertenecía a nuestro mundo y no al de esos descontrolados. Yo creo que aquí el único que está descontrolado eres tú. Bueno, mía, acabemos con este tema. Olvídalo. ¿Cómo que olvídalo? Papá, ¿quieres que me olvide de ella? Yo no me puedo olvidar de mi mamá. Yo quiero saber cosas. Escúchame. Todo lo que tienes que saber de tu madre lo sabes. Tu madre era una jefina, delicada, distinguida. Te hubiese encantado conocerla. Tenía los mismos gustos que tú. Le gustaban las mismas cosas. Lo más importante es que te quería mucho, como yo. ¿Y nos quería mucho a los dos? Era muy feliz con nosotros. Papi, a mí me hace muy bien hablar de ella. Bueno. Haz una cosa, ahora. Olvídate de todo eso. Lo único que tu madre quería era ser feliz con nosotros. Esta noche vengo por ti y por tu amigo. Sí. ¿Franco? Hola, Miguel. ¿Qué? ¿Pasa algo? No. Vente. Espero que nos acompañes esta noche. Pero lo de la cena quedó pendiente, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Ven con tu novia si quieres. Oiga, ¿y se festeja algo? En realidad no. Aunque se trata de una despedida, porque me voy mañana a Nueva York. ¿A Nueva York? Ah, mira, qué bien. Sí. Iba a ir con Valeria, pero ahora voy a ir solo. Así que mi viaje de placer se convirtió en un viaje de negocios. De modo. Ah, por lo del permiso no se preocupen. Yo hablaré con el director. Claro que sí. Y una cosa más. Va a venir día. A la cena. Así que espero no tener problemas. No, fíjese que últimamente nos estamos llevando muy bien. Como que ella está haciendo sus cosas, yo hago mis cosas. Cada quien en su rollo. Qué gusto me da que este niño ando bien y que ya no se peleen. Sí, ¿no? Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Sí. ¿Qué es una cena? Una más, una más. Alma, ¿por qué nos tenemos que esconder aquí? ¿Qué pasa es que tu papá me cachó preguntando por tu mamá y casi me come viva? ¿A ti no te preguntó algo? Pues no, lo que pasa es que hablamos de muchas cosas. Yo creo que igual se lo olvidó, ¿no crees? Mejor, ¿eh? Y si te llega a preguntar algo, le dices que te viene a buscar para preguntarte, no sé, el nombre de una cremita, no sé, de esas inventantes carísimas que usas, ¿ok? Sí, por favor. Pero es que te quiero decir algo, mira. Con mi papá todo estuvo muy bien porque por eso ya hablamos un poquito más de mi mamá. Ay, por fin, una noticia buena y... Sí. ¿Qué te dijo? Ay, pues que el naco de charrito le fue a contar todo lo del recorte, Alma. A lo mejor no fue él. No, claro que fue él, yo estoy segura que fue él porque en este colegio no hay otro chismoso igual que este tipo. Bueno, pues, total, eso ya no importa, ¿no? ¿Qué te dijo de tu mamá? Pues que... que ella nunca trabajó en ninguna banda. ¿No te dijo nada más? Sí, que... que pues ella nos quería muchísimo, que estar con nosotros era su única vocación. A ti... ¿A ti qué te dijeron que pudiste averiguar acá lo mismo, no? Pues sí. No. Lo que pasa es que Marina no trabajaba todo el tiempo ahí en la banda y pues... yo creo que se divertía, era como... sí, una especie de diversión. Son como... pequeños detalles que pues igual no coinciden tanto, yo creo, pero... son tonterías, nada más detalles. ¿Estás segura? ¿No me crees? ¿Por qué desconfías o qué? No sé, estás como rara, tu mirada está rara. Pues lo que pasa es que... es que como que hay detallitos que no coinciden, ¿no? Pero pues... ya ves cómo es la gente que es bien chismosa, a lo mejor pues es eso, ¿no? pero al final de cuentas tu papá es el que tiene la verdad, ¿no? Pues sí, pero esos detallitos que tú sabes yo quiero saberlos, o sea, ¿cuáles son o qué? Pues como te decía, ella lo hacía por diversión, porque... pues lo que importa es que ella era un artista, lo hacía por gusto, amaba su vocación y... y el poquitito tiempo que lo hacía, pues no... digo, no lo hacía todo el tiempo, pero... Sí, yo creo que... Pero este... que pues igual lo hacía antes de conocer a mi papá, ¿no? O sea, no sé, lo que yo he pensado es que cuando ya lo conoció a él y se casaron y entonces ya nací yo, pues ya... nosotras éramos lo más importante para ella y... y a mí me quería mucho ir así. Sí. Sí, seguramente así fue, nena. Te digo una cosa que... a mí me gustaría que... cuando yo me casé... quiero ser así, muy feliz como... como mis papás fueron. Sí. Bueno, le tengo aprecio al señor. Ay, aprecio, qué lindo. Sí, sí, aprecio, niña. Ajá, no me digas. Miguel, no detestas, odias con todo tu alma mía. O bueno, a menos que seas un actorazo, ¿eh? O un maravilloso mentiroso. Ahí lo tiras. ¿Ya te va? Ajá. Ya me voy. Ajá, ajá. ¿Dónde lo tiro, eh? ¿Al piso o qué? ¿Ya te vas? No, por favor, tíralo en la voz, pero sí. ¿Qué adivina? Ay, guau. Es que sí, debes de ponerte así como lo más lindo, porque debes de opacar a la Valeria esa. Ay, Selena, por favor, obvio la abogaducha no va a ir. O sea, mi papá me hubiera dicho. ¿Cómo no? Es que debe de estar haciendo el caso de su vida. Ay, pues pobre, ¿qué se siente, eh? Porque paradita se nos va a cansar mucho. A ver, chavas, ya. No les estoy entendiendo nada. Por favor, ¿me pueden explicar? Ay, lo que pasa es que Alma le hizo creer abogaducha que la estaban contratando para un caso millonario. ¿Y cómo ves que la muy tonta se lo creyó? Y ahora, pues, no va a ir con Franco al viaje. No, me caí que es la neta. Ay, guau. Es que Alma es como lo más cool. Oye, pero a ver, cuando regrese Roberta no se puede enterar de que son íntimas amigas, ¿o qué? Pues yo creo que cuando regrese Robertita se va a dar cuenta de que, lógico, su mamá me prefiere a mí. Ay, eso es obvio. Definitivamente. Digo, ni modo, ¿estás de acuerdo? Obvio. No puede hacer nada. ¿Quién? Compranosa. Ay, Lupita, pásale. Mira, ¿podemos hablar? Sí, claro. Mira, es que igual y... Bueno, no, es que igual y no te va a gustar. Mejor te lo cuento después. No, 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 ven acá, ven acá, ven acá. No me vas a dejar con la duda. Algo pasa, ¿verdad? No me digas que pasó algo cuando lo de Joaquín. No. De hecho, es algo que tiene que ver contigo, es algo tuyo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, ok, ¿te acuerdas que una vez me enseñaste un diario muy bonito tuyo que tenía como un candado? Obvio, ese es mi diario súper secreto, ¿pero qué tiene? Pues lo que pasa es que me lo encontré y no está en tu casa ni nada, está en otro lado, lo vi. ¿Dónde está? en el cuarto de Miguel. ¿Qué? No, 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 lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Mía, no, tranquila, tranquila. No, 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 no me puedo tranquilizar, Vico, no entiendes. Tranquila, te van a salir granitos de los nervios. Ay, no me importan los granitos ahorita, Selina, no entiendes. Mía, pero, bueno, mira, yo te dije que me lo encontré en el cuarto de Miguel, pero tal vez fue otro chavo que lo puso ahí. Ay, por favor, ¿quién más va a ser? Ese día no nunca ha salido de mi casa, entiéndanlo. Ni moque Nico se metió a mi casa a robárselo. Fue el patrozo este, estoy segura. Ay, lo odio, lo odio. Ay, no, lo leyó, lo leyó todo. Bueno, ¿y qué? ¿Decía cosas comprometedoras o qué? Selina, tú nunca me vas a entender. Si lo leyó, estoy muerta, estoy muerta. Ay, mía, por Dios, ya, ya, relájate, tranquila, ya. No, no, es que no lo puede. Vente, vente. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No. ¡Cretino, te voy a matar, mi diario! ¿Pero qué te pasa? Vente, vente eso. No, ya me lo puse, ¿qué te pasa? Dame mi diario. me lo robaste. No, no te lo robé, simplemente se mezclió con las cosas y me lo traje. Mira, mi diario, me lo traje accidentalmente. Eres muy pésimo para mentir, ¿eh? Lo leíste, ¿verdad? Obvio, obvio no, digo, ¿cómo crees que me anda interesando leer tu diario? Además está cerrado y con candado. Pues sí, pero es que Lupita me dijo que estaba abierto. Bueno, si le puedes checar, está abierto o cerrado. Cerrado. Entonces, ¿sabes qué? Te odio para toda mi vida, Miguel. Y no voy a descansar hasta que no me pagues esto, ¿ok? Así tenga ochenta años y esté viejita y arrugada y canosa, me las vas a pagar. ¡Te odio! ¿Quién es? Soy yo, mía. ¿Está por ahí Giovanni? Sí. No, 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 mía, mía, se está cambiando Giovanni, no sabe. Ay, Tomás, es que quiero saber qué se va a poner. Eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viendo ahorita. Pues sí, no me preocupa, por favor, te quiero ver. Hola, mi amor. Oye, no te preocupes, más bien tú vete a poner algo súper lindo para que no pases desapercibida al lado mío. No, no te preocupes, yo no te voy a defraudar, pero sí quiero saber qué te vas a poner, ¿no? No, es que mira, es sorpresa, pero no te preocupes, de seguro vamos a ser la pareja del año en la revista Caras o algo así. Giovanni, mejor cándete, güey, porque sí te ves bien mal. ¿Qué? Tomás, te oí. No. Déjenme ver. No, no. No, no. No.